Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Llegó el sábado y ustedes saben que los mejores clips de las mejores canciones están aquí en Brava en el 7. Arrancamos repasando las 30 mejores de Brava con temas que quieren ingresar, otros que quieren permanecer y algunos que están a punto de irse. Vamos a escuchar y ver a Pablo Alborán y David Bisbal y compañía con la canción Y Si Fuera Ella. También va a pasar Enrique Iglesias, que permanece durante varias semanas en las 30 mejores, pero está a punto de irse. Jesse y Joy hacen de las suyas con ganas de ingresar, lo mismo que Offenbach con Be Mine, que pretende quedarse en la lista de las 30 mejores. En el bloque Made in Argentina vamos a repasar una canción de los argentinos Poncho junto a Maxi Truzzo y también vamos a disfrutar de Miranda. Después te presentamos la peli Brava de la semana, una canción más de Alquilados y Maluma, y al final cerramos con La Hora de Mover. En este bloque especial arrancamos con la presencia de Pedro Aipí en Brava en el 7. Te quedás ahí, porque esto que comienza va a ser tu momento de diversión. Momento del repaso de las 30 mejores de Brava. Acordate que podés votar en www.brava.com.ar. Podés, por ejemplo, hacer que esta canción ingrese, se llama Y si fuera ella. Pablo Alborán acompañado por David Duisbal, Antonio Carmona y Manuel Corrasco. Quieren su lugar en las 30 mejores de Brava. Las 30 mejores. Si ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se aconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuervo. Pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva. Nunca me responde, si al girar la rueda. Ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda, pero si mi boca se equivoca. Pero si mi boca se equivoca, y al llamar un nombre a otra, a veces se siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Se ama lo que quiera Dios que sea, mi delito es la tormenta de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema. No, no, y si fuera ella, no, 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 no. A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Lo decíamos cuando arrancábamos el programa Enrique Iglesias permaneció varias semanas En la lista de las destacadas de la 94.9 Pero ahora parece que se puede llegar a retirar Si querés que se recupere Tenés que votar esta canción Enrique Iglesias, Súbeme la radio con De Semer Bueno y Sánchez Lennox Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me voy muriendo Y yo me voy muriendo a tu puerta Y yo me voy muriendo a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud reviento A su salud reviento Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado Buscaré tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no me dejes en esta soledad te pido Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial Y vota a tu preferida Seguimos en las 30 mejores de Brava Si no están en listado podés proponerla Como esta canción Jessy y yo y dueles Que pasó por el listado Se retiró Pero parece que quiere volver a ingresar Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad De las 30 mejores de Brava Sin abiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca Y después se van Se van Se van Se van Se van Pero me rompí sendos Y no encuentro reparación Sin abiso Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Se van Se van Se van Se van Loan Y Se van Se van No 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 Get a new girl, son. Be cheaper. Me he permitido amarte para perderte y me dueles, ¿cómo dueles? Y a ser libre y a ser feliz, que habrá lo mismo aquí. Amigos o alguien que conocí, ser extraño y el dolor de quemosí. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, 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 mientras pienso en ti y en lo que perdí. Quisiera evitar de haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, 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 dueles. Me dueles, dueles, dueles. Como dueles. Las 30 mejores de Brava. Momento de repasar a Offenbach con Be Mine, canción que pretende tener su espacio, su lugar en las 30 mejores de Brava. Y no sabes cuánto dueles, dueles, dueles. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta nota es la canción que vas a ver y disfrutar en Bravo en el 7. ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a morir sin siquiera intentar que te quedes conmigo y te dejes amar No me rindo y por siempre persigo mi felicidad En esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero Oh, 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 imaginando que te amo y tironeo tu pelo Oh, 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 encadena me quiero ser tu prisionero No te das cuenta que me muero de amor De amor Armá las valijas y prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida Es momento de hacer tu sueño realidad Escucha la pregunta del día al aire de la radio Y responde en la web brava.com.ar Brava.com.ar Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava La radio con más energía Y Vivan Teens Te llevan a Europa Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine La radio con más brava del cine Please don't make me go You can keep homeschooling me I'll tell you everything I know No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum What's ad nauseum? You don't know? Wow, looks like someone needs school Good morning, Miss Stevenson Who can tell me what three plus three is? Everyone knows it's six Mary, can you stand up, please? Can you tell me what fifty-seven multiplied by one hundred and thirty-five is? Okay Who cares? Seven thousand six hundred and ninety-five The square root is eighty-seven point seven And change Now what does ad nauseum mean? I listen to the wind To the wind of my soul I think your niece may be gifted I am good friends with the headmaster Of the Oaks Academy for Gifted Education No, I promised my sister I'd give Mary a normal life I think she's got to be here I've sat upon the set in the sun Who's that lady in front of our door? That'll be your grandmother Holy shit It's a MacBook, darling What are you doing? You are denying the girl her potential How many seven-year-olds are doing advanced calculus? You forgot the negative sign on the exponent Mary, why don't you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people Nobody likes a smartass We petitioned the court to grant my client Full custody of the child No, no You're gonna take that girl You're gonna loan her out to some think tank Where she can talk non-trivial zeros With a bunch of old Russian guys For the rest of her life And you'd bury her under a rock Evelyn, stop I'm raising her how I believe Diane would have wanted If anybody takes that baby away I'll smell that you in your sleep My sister wanted Mary to be a kid She wanted her to have friends And to be happy Tell us, do you have health insurance? No Did you spend the night in jail? Objection! What's your greatest fear? That I'll ruin Mary's life Mary! Mary! Uh-uh He's bossy I've heard that He's a good person You wanted me before I was smart I loved you I love you Yeah, you wanted me off To be ku And you were Gru You had to quit Si te robo un beso de seguro me dirás tu nombre Soy un poco atrevido así que baby no te sombras Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir Es que es un alito como te muevas, verte bailando así me entretiene Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir Es que es un alito como te muevas, verte bailando así me entretiene Como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta Si no tú me miras me gusta, me gusta Pero no me asusta Me gusta En un viaje por España yo la conocí en la playa y nos fuimos a Madrid Nos tomamos a Madrid, basta con solo mirarla para de paso invítala a conocer Paris Nos tomamos un tranco, dos de tequila, chibira como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Nos tomamos un tranco, dos de tequila, chibira como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Cuando tú me bailas me gusta Me gusta Cuando tú te mueves me gusta Me gusta Cuando tú me miras me gusta Me gusta Me gusta Pero no me asusta Me gusta 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 Cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Me gusta Lo que tenemos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Y me gusta Pero tú me trago Doce tequila Si vienes como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Ella me pide sex y soy su vitamina No tomamos un trago Doce tequila Si vienes como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Ella me pide sex y soy su vitamina Cuando tú me bailas me gusta Me gusta Cuando tú te mueves me gusta Me gusta Cuando tú me miras me gusta Me gusta Me gusta Pero no me asusta All right, all right baby Esto es Colombia Maluma Alquilados Making history baby Mr. Pex Ronnie Watts Mario Mario K Yo te veo Más playa, quieres más playa Te gusta, te gusta, alquilado Lo más escuchado de la 94.9 Volveré como siempre A buscarte en mi mente Porque sé que nunca te voy a poder olvidar Te diré que te extraño Y que todavía sigo pensando En volver el tiempo atrás Volveré como siempre A buscarte en mi mente Porque sé que nunca te voy a poder olvidar Te diré que te extraño Y que todavía sigo pensando En volver el tiempo atrás Esta noche te quiero conmigo Que seamos algo más que amigos Y darnos besos sin parar Una vez más Sigue tu cuerpo junto con el mío Juro un pacto y vive lo prohibido Nada nos podrá parar Vivamos esta aventura Que nada tenga censura Y sigamos haciendo locuras Y procura no dejarme de amar Bailemos hasta la madrugada Que las penas no sirven de nada Ocultemos nuestras miradas Y estafémonos algún lugar Si querés Me llama party Volverás como siempre A decir que lo sientes Y vos sabés Muy bien que me podés convencer otra vez Me dirás que me extrañas Y que no hay nadie más que te ama Si me dirás Solo quise hacerte compañía Esta noche te quiero conmigo Que seamos algo más que amigos Y darnos besos sin parar Una vez más Sigue tu cuerpo junto con el mío Juro un pacto y vive lo prohibido Nada nos podrá parar Vivamos esta aventura Que nada tenga censura Y sigamos haciendo locuras Y procura no dejarme de amar Bailemos hasta la madrugada Que las penas no sirven de nada Ocultemos nuestras miradas Y escapémonos algún lugar Vivamos esta aventura Que nada tenga censura Y sigamos haciendo locuras Y procura no dejarme de amar Bailemos hasta la madrugada Que las penas no sirven de nada Ocultemos nuestras miradas Y escapémonos algún lugar Vivamos esta aventura Escapémonos algún lugar Y sigamos haciendo locuras Escapémonos algún lugar Escapémonos algún lugar Escapémonos algún lugar Vivamos esta aventura Escapémonos algún lugar Arma las valijas Y prepárate para sacar Las mejores fotos De tu vida Brava De Seba a Europa Es momento de hacer Tu sueño realidad Escucha la pregunta del día Al aire de la radio Y responde en la web Brava.com.ar Brava.com.ar Todos los días Tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas Correctas tengas Más chances Tenés de ganar Brava La radio Con más energía Y Vivan Teams Te llevan a Europa Esto es Hora de Mover Bloque Hora de Mover Un espacio consagrado En la 94.9 Y que ahora Llega a la pantalla De los mendocinos La pantalla del 7 Es el momento De calentar Las articulaciones Y el cuerpo Porque te vamos A mostrar Tus temas preferidos Pero con la performance De Pedro y Pi Además Lugares placenteros Y todo lo que necesitas Para recrear tu imaginación Prepárate a vivir La experiencia Del bloque más movido De Brava Hora de Mover Hora de Mover Arrancamos bailando Con los chicos De Dame 5 Piel a piel Y la performance De Pedro y Pi Te besaría en este instante Y te besaría en este instante El calorcito que me viene Por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla Juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo afuéntate Y vamos a beber Cuando me mira Tiene un no sé qué Me dan ganas De acariciarte bien Piel a piel Comparte y baila Dame 5 Te besaría en este instante El calorcito que me viene Por mirarte Acariciar Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla Juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate Y vamos a beber Cuando me mira Tiene un no sé qué Me dan ganas Sé acariciarte bien Piel a piel Comparte y baila Dame 5 Te besaría una y otra vez Solo suéltate Y vamos a beber Cuando me mira Tiene un no sé qué Me dan ganas De acariciarte bien Piel a piel Esto es Hora de Mover Estamos yendo al evento Copa México-Argentina A trabajar Esto es Bici Taxi Escao Sanluca Impresionante Estamos yendo caminando Pero hoy Estamos un poco tarde Y nos va a matar Maivea Entonces dijimos Bueno A nuestros amigos Nos hizo un precio especial Porque vamos a trabajar Entonces Salimos Miren lo que es ese precio Mira que al lado tenemos Hablo por hablar Sin que decir Me criticas Pero tus armas No funcionarán Dispara y verás Que volveré Hasta que llegamos con este videito Mostrando un poquito Lo que es Cabo-Sanlucas-México Acá acabamos de escucharnos De carril Nos vemos Nos vemos Chao Hoy aquí me ves Dispárame Dispárame Nunca me verás caer Soy de ti todavía Nunca me verás caer Soy de ti todavía No lo puedes ver Pero eres tú Quien va a perder Tu juego perverso Me atrapó Siento tu voz Bueno Estamos viendo algunas imágenes De lo que es Cabo-Sanlucas Y esta convención En la que participaste Pedro Así que Queremos que nos cuentes Un poquito más Acerca de esta experiencia Ahí estábamos En el Hotel Tesoro Centro de Convenciones Y estábamos Con la Convención Internacional De Ritmos Tendencias y Danza De Copa México-Argentina De Maivea Noé Solamente unas cuadras De la playa Y de la Gran Marina Mi clase fue de Latino Show La clase de Maca Brasileiro Y juntos hicimos Zumba Fest Estuvo Jesús Núñez Coreógrafo de Thalía De Prince Royce Y coreógrafo también De Alejandra Guzmán Participando con una clase Y workshop De reggaeton Bueno, me encantó Bueno, me encantó Porque después se trasladaron A la playa Así que quiero que me cuentes Eso de bailar en la arena Y que nos cuentes también Cómo es Cabo Sanlucas En México Bien, ese parador Era donde estaba Toda la movida Y estuvimos justamente Con Jonathan De Jazz Mundano Que fueron los campeones De la Copa México-Argentina Que iba a ser Al día siguiente De la convención Con una participación En ritmos urbanos En jazz En free dance Y muchas otras danzas Como las danzas polinesias Que tienen mucho auge En todo Sanlucas, México Seguimos compartiendo más En este bloque De La Hora de Mover Con Pedro y Piz En Bravo en el 7 ¿Cómo estamos? Acá estamos Para Bravo en el 7 Desde Cabo Sanlucas Esta maravillosa ciudad Esta maravillosa playa Con esos matices Con estos colores Con este sol Este lugar divino Estamos terminando la edición Número 2 De la Copa México-Argentina Y acá tenemos A Jonathan De San Rafael De Jazz Mundano Campeón de la Copa México-Argentina Entonces nos vas a contar Cómo fue esta experiencia Y contanos un poquito también De tu grupo De tu academia De Jazz Mundano Bueno, mi academia Nació en el 2010 Con apenas 12 alumnos Y hoy en día Somos más de 100 Con la categoría infantil Juvenil y adulto Y este viaje Nos lo propusimos hace meses Y pudimos viajar 11 bailarines Y 11 papis Que nos acompañan Y fue con mucho sacrificio Mucho sudor Haciendo un montón de cosas Para juntar el dinero Y tuvimos la suerte De salir campeones Así que Todo lo que vivimos Atrás se olvida Porque aparte Estamos en un lugar Maravilloso Como es México Así que muy felices En los resultados Y de donde estamos Obviamente ¡Qué lindo! ¡Gracias Johnny! Esto es Hora de mover Directo desde la montaña De Mendoza Potrerillos Con este paisaje Con este otoño Con esta soja Con este cielo ¡Suena la música! Seguimos bailando Subió el volumen Ponete a bailar Esto es Té de Campana No sé cómo una mata A ti te pone Esa mente tan loca Cuando ella me lo echó En la pepita Esa vaina A mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone Esa mente tan loca Cuando ella me lo echó En la pepita Esa vaina A mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Que me siento loquísimo Eso se llama Té de Campana Eso se llama Té de Campana Eso se llama Té de Campana Y ahora yo lo pego En Pumpa 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 Pum 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 Que mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar Y mi chapa donde está, dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por estar de desafinar Échame agua que tú me tiene malo, que tú me tiene malo Pero siempre divano la pica No sé como una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepita De esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone y esa mente está loca. Cuando ella me lo echó en la bebida. De esa vaina a mí me subió la nota. Ay, Dios mío. Este muchacho no podía hacer el micrófono ahora mismo. Yo me siento sin hablar. Pero siempre dicen al tema. Creo que soy de Jamaica. Yo no el Castillo. J.R. Music. Me siento loquísimo. Les Marri. ¿Qué dice? Yo no entiendo eso. Eso se llama TV Campana. Sí, tienes un ruido perfecto. Bebe mucho, bebe mucho, manito. Bebe, coño. Hora de mover. Hora de mover. ¡Vas a bailar! ¡Ollídate! Sigue siempre en la misma sintonía. Siempre por la negativa. La vida es pa' vivirla, no pa' morir de amor. Dile bye bye a esa cara de aburrida. Vamos a pintarte una sonrisa. El momento es ahora y no es más hora. Las ganas sobran. La noche es de los dos. Dame lo que yo no me voy. Te quedo con vos. Calmando el deseo. Matando con besos. Las penas de amor. Te quedo con vos. Y sin compromiso. Rompemos el piso. Bailando los dos. Bailando los dos. Baila, baila moviendo la cadera y goza. Gózalo con el que quieras. Pero si es conmigo nos vamos hasta el piso pegadito. Ombligo con ombligo. Y baila, baila moviendo la cadera y goza. Gózalo con el que quieras. Pero si es conmigo nos vamos hasta el piso pegadito. Te quedo con vos. Calmando el deseo. Matando con besos. Las penas de amor. Te quedo con vos. Y sin compromiso. Rompemos el piso. Bailando los dos. Baila moviendo la cadera y goza. Y quiero que me cuentes, Pedro, también acerca de los instructorados que están causando furor todos los sábados en tu gimnasio también. Tal como lo decís, Erika, estamos todos los sábados por la mañana de las 10 de la mañana hasta las 13 horas con capacitaciones. Donde justamente en este 2017 hemos tenido una convocatoria increíble. Porque la gente quiere justamente crecer, dar clases, acercar lo que es esta actividad con placer a su barrio, a sus amigas, a sus compañeros. Y muchos profes e instructores también de Zumba quieren mejorar, introducir nuevas técnicas, nuevos estilos a sus clases. Por lo tanto estamos todos los sábados a la mañana desde las 10 hasta las 3 horas en nuestro gimnasio con capacitaciones. Bajo la dirección de nuestro director técnico, el señor Tony Costa. Mi querido profesor y mentor. ¿Dónde podemos encontrarte, Pedro? ¿Y en qué horarios para todos los amigos que están prendidos a la pantalla de Bravo en el 7? Nuestro gimnasio hace 9 años que estaba en la calle San Martín 1674 de Godoy Cruz entre Juan Beljusto y Tucumán. Y tenemos horario corrido desde las 8 y media de la mañana hasta las 22 horas todos los días. Y los sábados por la mañana desde las 9 hasta las 13 horas. Quiero agradecer a la gente de BICNIC que está apoyando este nuevo desarrollo y que lo está acompañando con la indumentaria. Y auspicia también este bloque de Bravo en el 7. Perfecto, esto fue la hora de mover aquí en Bravo en el 7. Nos esperamos la próxima semana. Gracias, Pedro. Para un rato no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si nos quieres y ya sabes que esta historia tiene un final. Nos divertimos ahora y la dejamos acá. Si vos quieres la pasamos bien, pero tranquilo que no hay por qué ponerle nombre o clasificar, disfrutemos hoy, mañana se verá. Si vos quieres la pasamos bien, pero tranquilo que no hay por qué ponerle nombre o clasificar, disfrutemos hoy, mañana, bye, bye. Si quieres amor para un rato no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si quieres amor para un rato no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si nos quieres y ya sabes que esta historia tiene un final. Nos divertimos ahora y la dejamos acá. Punto final para el programa de hoy. Te invitamos, por supuesto, para un nuevo reencuentro el próximo sábado, como siempre, aquí en Bravo en el 7. Chau, chau. Enfiéstate. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!